Pues hoy vamos a averiguar como ganar dinero en YouTube con nuestros productos o infoproductos. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips, comenzamos. Pues bueno, hoy acabamos esta serie de como ganar dinero con YouTube, creo que son los tres modelos de ingresos mas interesantes, que son la afiliacion que fue el primer video que saque, ya sabeis, lo podeis ver en el canal en los videos subidos anteriormente, el modelo de publicidad integrada y publicidad pactada con empresas y tal, y hoy nos vamos con uno de los modelos de negocio que dan mas beneficios, que son mas interesantes y que posiblemente sea el que pueda ser mas chulo, y es mas, os voy a poner un caso practico muy interesante porque precisamente este canal MediaTips se va a basar en el modelo de infoproductos para lograr rentabilizarlo, y ahora os voy a contar ese tema. Ya que estamos en este canal, lo podemos utilizar de ejemplo bastante bien. El modelo de infoproductos o de productos es que tu tengas algo que poder vender al usuario y lo puedas complementar con tus videos, es decir, imaginemos, yo tengo una tienda de sabanas, yo que se, me voy a poner una cosa muy hortera, tengo una tienda que vende sabanas y toallas y ese tipo de cosas, y yo por alguna circunstancia me hago un canal de youtube en el que enseño esas toallas y esas sabanas, a lo mejor me pueden ver pocas personas, pero de esas pocas personas hay alguien que esta interesado en esas sabanas y esas toallas y me compran a través de mi pagina web, porque yo se las voy a dejar en la descripcion. Ahí estais viendo ya cual es el modelo de negocio, yo hago el video, capto a personas a través de la plataforma de youtube y despues consigo vender mi producto, sencillo. Pero eso es el modelo de producto tradicional, si tienes una tienda, yo que se, de cualquier cosa pues puedes hacerlo, el coste beneficio puede ser interesante, tienes que ver tambien si va a haber gente que va a querer ver ese tipo de videos, etc, pero bueno, de eso tambien lo hablaremos en proximos videos, de como averiguar cuantas personas ven, buscan ciertas cosas, etc en youtube, pero bueno. Pero uno de los modelos de negocio con youtube que creo que son mas interesantes es el tema de los infoproductos, que son los infoproductos, puedes vender una informacion, un libro, un curso, yo que se, cualquier cosa que sea de valor para el usuario, esto es muy importante, de valor, tiene que ser dar un valor real, si no dar un valor real, a la quinta persona que lo compre, te van a estar llenando la caja de comentarios de todos tus videos diciendo, esto es una mierda, esto no vale para nada y por lo tanto, tu modelo de negocio se va al traste, se va a pique. Por lo tanto voy a ser muy insistente, si tu por ejemplo, si tu vas a vender un producto tipo libro o tipo curso, tiene que ser de valor, de valor real para el usuario. Entonces, tu vendes ese tipo de producto de valor real, que lo chulo que tiene es que lo haces. Una vez, lo haces. Una vez, le dedicas su tiempo para hacerlo y despues le saca el beneficio practicamente total. Por que? Porque no tienes que, por ejemplo, si yo vendo un libro o un curso, yo lo hago y despues la persona que lo compre le mando el link con el pdf o lo que sea y ya esta. Si lo vendo a 20 euros el libro, yo me llevo 20 euros, despues quitarle impuestos, etc. Pero bueno, me estais entendiendo, no estoy pagando a una editorial, etc. Y encima, el usuario que lo compra tiene un producto de valor real para el y que necesitaba. Es un win-win. Osea, ganan las dos partes. Bien, porque? Ya estais viendo porque me parece que esto es uno de los modelos de negocio para ganar dinero en youtube mas interesante. No estas dependiendo de nadie y solamente eres tu con tu producto y encima si es un infoproducto, es decir, de estos de que practicamente yo hago el libro y te vendo el pdf y ahi yo solamente no tengo que hacer nada y ya mas. Osea, lo escribo una vez y ya esta. O hago el curso una vez y ya esta y como mucho respondo dudas, etc. Y la verdad, ganas dinero de manera pasiva, es decir, se va ganando dinero de manera continua sin tu tener que estar echando ya demasiada cuenta al tema. Por que? Porque tu ya has hecho tu trabajo y despues ese trabajo se va a estar vendiendo a los usuarios. Vale. Por que decía que iba a poner de ejemplo este canal? Bueno, a dia de hoy estoy haciendo un infoproducto para Mediatips para poder rentabilizarlo. Y me encanta porque voy a poder iros diciendo porque este modelo de negocio nunca lo he probado en mis carnes, el modelo de publicidad si, el de mis infiliados tambien, etc. Pero el modelo de negocio de infoproductos nunca lo habia utilizado. Entonces ahora, gracias a Mediatips voy a lanzar un libro en la proxima semana o proxima dos semanas, precisamente cogiendo una guia bastante extensa que supongo que superara las 100 paginas de como ganar dinero con youtube, osea de como dedicarte profesionalmente a esto teniendo en cuenta de manera todo de manera pormenorizada. Y bueno, por supuesto os lo comentare, os dire donde comprarlo, etc. Porque lógicamente esa sera mi fuente de ingresos para poder rentabilizar este canal. Y encima os voy a ir diciendo como va yendo, osea como va funcionando. Y asi hacemos un proceso de transparencia bastante chulo y que encima podo ir viendo como monetiza ese tipo de producto. Osea, mira, pues me va bien, me va mal, ah pues mira, el primer mes se vendieron mil millones de copias y el siguiente no me lo ha comprado nadie, la gente se esta quejando, no se esta quejando, en fin, os iré comentando todo de manera muy transparente porque creo que puede ser muy interesante que ya que estamos en este canal y si voy a hacer algo de esto, pues bueno, podais ver como lo monedizo y como sale. Pero bueno, yo creo que es algo muy interesante para ello. Ahora, que tipo de canales le puede venir bien, pues basicamente son aquellos canales que puedes vender una informacion o que puedes dar una informacion que tu has mascado o que tienes desde hace muchisimo tiempo, que has estado investigando muchisimo tiempo y puedes ofrecer algo al usuario de manera que no pueda encontrar de otra forma, es decir, por ejemplo, el libro que estoy haciendo, o manual o como quereis llamarlo, es un manual que quiere ir paso a paso y que basicamente con ese manual se pretende que tu lo leas y ya des el salto directamente para seguir una estrategia clara y concisa para empezar un canal de youtube con visos de tener ingresos con el, pero de manera muy muy clara. Por ejemplo, yo que se, si tu tienes un canal, por ejemplo, hace poco conocia al chico de canales service, pues bueno, por ejemplo, el como se llama, es adiestrador, pues bueno, si el hace libros de adiestramiento de perro, pues es un producto muy interesante para el usuario, porque lo lee y le esta dando un valor añadido, le esta dando un valor bastante claro, le esta simplificando el proceso de aprendizaje y puede aplicarlo con su perro. Bueno, si yo tengo un canal de hacer, de bricolaje, por ejemplo, pues puedo crear libros de, yo que se, de bricolaje, no tengo mucha idea. Por ejemplo, en Mundo Drone, el canal principal, mi canal principal, que habla de drones, que locura el nombre, pues no he conseguido averiguar un modelo de infoproducto interesante para el usuario, por lo tanto, ese modelo de ingreso lo olvide, ¿vale? Se baso en afiliación y en publicidad integrada. Pero, si consigues, si tu tienes conocimiento sobre algo que puedas conseguir dar un valor añadido a tu usuario, pues el modelo de infoproducto es uno de los mas rentables que existen y de los que menos trabajo después tienen de mantener. Porque, por ejemplo, después de este libro que quiero hacer, si sale bien, ya tengo planteado otros libros también sobre redes sociales, etcétera, para poderse siempre sacar muchísimo mas partido para otro tipo de cosas. Pero bueno, ya os iré comentando mi experiencia y, sobre todo, aquí en comentarios me gustaría que me dijerais si tenis algun tipo de canal en el que pudierais implementar este modelo de ingreso, que, vuelvo a decir, es muy, pero que muy interesante. Así que nada, espero que os haya gustado el video, espero que haya sido interesante, os iré informando cuando lance el libro y de como va yendo, que creo que os va a encantar. Yo creo que ese proyecto va a estar muy chulo, porque va a ser un modelo de ingreso para mí y encima un caso práctico para vosotros, algo curioso cuanto menos. Y nada, nos vemos en un nuevo video, aquí en MediaTips. Chao.